Si ya volviste de tus vacaciones y no encontraste alguna actividad para hacer, presta atención porque Alma Tucumana estuvo presente en una clase de tango que se realizó en el Centro Cultural El Paraíso. Con Alma Tucumana nos llegamos hasta El Paraíso Cultural, donde funciona un taller de tango que se llama Inés Más Martín. Bueno, para contarnos un poco de qué se trata esto, Inés Salvo, una de sus profesoras, se encuentra con Alma Tucumana. Bueno, Inés, contanos un poco de qué se trata este taller. Bien, bueno, este es un taller donde se aprende a bailar tango. Tenemos niveles de principiantes y también intermedios avanzados. Generalmente creemos que está bueno juntar los distintos niveles y los chicos van aprendiendo también entre ellos. También vas a ver que se da que hay muchas diferencias de edades. Así que tenés chicos más chicos, hasta personas más grandes y se mezclan acá. Está muy bueno eso. ¿Y la sociedad tucumana cómo está reaccionando frente al tango en nuestra provincia? Muy atractivo en general el tango para todo el mundo. Mucha gente te dice, ay, me encanta el tango, me gustaría bailarlo. Por ahí no se anima. Entonces está bueno que se vaya incorporando. Aparte también hay algunos mitos, como por ejemplo, el tango lo escucha la gente más grande o el tango lo baila la gente más grande. Cuando en realidad no es así, si vos mirás, hay mucha gente joven. Lo que pasa es que, bueno, por ahí la gente no lo conoce tanto. Está bueno que se difunda. Esto que están haciendo está muy bueno también. Y por ahí hay un tabú, un mito de, bueno, tengo que bailar tango, tengo que ir con un compañero. ¿Puedo ir sola, solo? Claro, por ahí me dicen, ay, te necesito zapatos, por ejemplo. Podés bailar sin zapatos. Después en una de esas bailás con zapatillas, después bailás con zapatos. Digamos, igual que lo de la pareja. Acá vienen los chicos por separado, las chicas, y acá se juntan, hacen pareja, cambiamos pareja siempre. Me encuentro junto a Martín Concha, otro de los profesores de este taller de tango. Bueno, Martín, contanos hace cuánto que te dedicas. Y yo bailo tango hace 15 años. Estoy enseñando este baile hace 13 años. ¿De qué nos podrías decir resumidamente cuáles son los beneficios y por qué estaría bueno venir a probar una clase de tango? Y lo básico del tango es, primero, encontrar la comodidad en el abrazo. Por lo general, la mayoría de los bailes se lo hace de manera individual, separada. El tango requiere un abrazo. Entonces, lo que buscamos es que la persona esté cómoda en ese abrazo y que a partir de ahí puedan caminar de manera coordinada. Es caminar más que nada. Y los beneficios son un montón. Desde el punto de vista en que uno comienza a manejar el cuerpo con movimientos que no hacemos comúnmente. Por ejemplo, caminar hacia atrás. Por ejemplo, caminar hacia el costado. La apertura que brinda el entregarse a otra persona para hacer algo juntos. Porque es una apertura que en el principio cuesta un poquito, pero después van todos los planos ayudando. Tanto en el emocional como en el mental. Es abrir. Uno se abre con el baile. Y además de los ya conocidos beneficios en cuanto a la salud. Se mantiene el ritmo cardíaco. Se desenchufa. Se sirve mucho para liberarte de lo que son el estrés o las presiones. Nosotros estamos en el paraíso cultural que queda en la 25 de mayo, 474, al final del pasillo. Acá estamos con Martín de lunes a jueves a la noche. Siempre en nuestros baile son a la noche. Salvo en invierno quedamos algunos talleres a la tarde. Y además de las clases, nosotros tenemos un espacio donde se practica todo lo que se aprendió. Y no solamente cuando vos sos principiante, sino cuando ya tenés un nivel de baile. Es muy importante la milonga. Porque en esos espacios vos bailas y compartís con bailarines de cualquier parte. Vos no importa, vos te podés ir a cualquier lado. O venís acá y bailas con gente que no conoces. No has bailado nunca. Pero como el baile del tango es pura improvisación, podés bailar con cualquier persona. Eso está buenísimo. Porque te permite una libertad y te estimula mucho la creatividad además. Bien, entonces de lunes a jueves las clases y los fines de semana las prácticas de milonga. Bueno Inés, muchísimas gracias y todos los éxitos. Muchísimas gracias a ustedes. De esta manera terminamos el programa. Esperamos que lo hayan disfrutado. Nosotros nos volvemos a encontrar por aquí porque en el 12 de TCC a las 8 y media de la noche el próximo domingo. Sino también durante la semana en sus repeticiones. Si te parece alguna nota o quizás quieres volver a ver el programa, lo puedes hacer. A través de internet en Alma Tucumana, en Facebook y Youtube. Ahora sí, nos despedimos. No sin antes agradecer al DJ del programa DJ Fabián Ibáñez de Recorchores. Nos despedimos con un gran tema que se esté escuchando en este verano. Chau, chau. No sin antes agradecer al DJ Fabián Ibáñez de Recorchores. No sin antes agradecer al DJ Fabián Ibáñez de Recorchores. No sin antes agradecer al DJ Fabián Ibáñez de Recorchores. No sin antes agradecer al DJ Fabián Ibáñez de Recorchores. We're burning up We might as well be lovers of the sun We might as well be lovers of the sun We might as well be lovers of the sun